El Chico César, es un tema que se llama a primera vista. El Chico César, es un tema que se llama a primera vista. El Chico César, es un tema que se llama a primera vista. El Chico César, es un tema que se llama a primera vista. El Chico César, es un tema que se llama a primera vista. El Chico César, es un tema que se llama a primera vista.